Hola, mi nombre es Mari y en el día de hoy vamos a estar haciendo una actividad muy sencilla para los niños de escuela bíblica, así que me dirijo para las maestras. La historia que yo voy a hablar con mis niños es acerca de la promesa que Dios le hizo a los padres de Sansón. Ustedes saben que en esa promesa Dios le dio a través de un ángel las instrucciones a la mamá y luego al papá de Sansón. Y le dio unas instrucciones en específica, de no beber vino, de no beber sidra, de no raparle la cabeza a su niño y de no comer alimentos inmundos, ¿verdad? Entonces, hay una dinámica que ustedes pueden empezarla a hacer desde el principio. Yo la voy a estar utilizando en el momento del versículo en donde nos dice, que creo que por ahí más o menos le voy a poner el versículo, en donde nos dice dónde están las instrucciones, para que vaya acorde, ¿verdad? con la clase. Y ellos como que, ok, Dios le dio a ellas unas instrucciones, vamos a ver si ustedes siguen estas instrucciones. Así que vamos a ver las siguientes dinámicas que tenemos. Vamos a estar necesitando papel blanco o papel de color, no importa realmente, porque yo lo hago realmente que sea en papel blanco, para que resalten los dibujitos que vamos a estar haciendo. Vamos a doblar el papel por la mitad y luego lo doblamos en la mitad. Hasta que quede de esta forma, de una cruz. Nos vamos ahora a dejar guiar por esas líneas imaginarias para cortar estos cuadritos. Se van a recortar de acuerdo a las actividades que ustedes vayan a estar haciendo y de acuerdo a los niños que ustedes tengan. Como esto basa de seguir instrucciones, lo que vamos a hacer es lo primero. Ustedes pueden imprimirlo, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero en este caso ustedes saben que les quiero enseñar cosas sumamente sencillas que ustedes también pueden hacer si no tienen una impresora ni nada de esas cosas. Así que ustedes van a escribir aquí en esta área, como están viendo, las instrucciones. Luego que escriban las instrucciones bastante claras, obviamente como quieran las van a volver a dar las instrucciones cuando estén en el salón, van a hacer los dibujitos. En este caso, ellos lo único que tienen que pintar es de rojo los cuadrados. Todo lo demás tienen que dejarlo en blanco. Ustedes pueden llenar todo esto de formas para que sea mucho más divertido, ¿verdad? En este caso, ponemos las instrucciones en donde nos dice, pintar de azul los círculos que faltan. Aquí tenemos unos números que ustedes van a poner los números que ustedes quieran. Yo como tengo niños pequeñitos, pues estoy haciéndolos simple, pero si usted tiene un poquito de niños más grandes, le ponen más números, números más grandes y hacen la cantidad de círculos que ustedes deseen. Y los niños lo que van a hacer es rellenar lo que les faltan de círculos. Por ejemplo, aquí dice que tienen que haber ocho círculos. Aquí hay cuatro círculos verdes, pero los niños tienen que pintar de color azul los otros cuatro que faltan para completar hacer un ocho. Para esta área, pues sí vamos a necesitar dibujar, pero tranquila que les voy a enseñar cómo dibujar un nido sencillo. Aquí nos dice, pega cuatro huevos, en otras tengo pegada seis huevos, en otras tengo pegada la cantidad que ustedes quieran verla poner de huevos. Aquí vamos a hacer un nido. Vamos a comenzar haciendo un ovalado. Pueden hacerlo del tamaño que ustedes deseen. Luego que hagan ese ovalado, adentro de nuestro ovalado, vamos a hacer otro ovalado más pequeño. No importa cómo les quede, lo importante es que hasta ahora se vea así. Luego de esto, lo que vamos a estar haciendo es como patitas de arañita. Y luego de eso, cerramos. Para hacer como si fuera paja, vamos a estar haciendo este tipo de líneas más pequeñitas. Esto no tiene un orden, pueden hacerlo como ustedes deseen. Y por último, pintamos. No tengo marcador amarillo, pero pues podemos utilizar crayones. Podemos utilizar crayones o lápices de colores. Pueden solamente mandar a los niños a que pinten esto, ustedes lo pueden hacer en sus hogares. Y ahí tenemos nuestro nido. Bueno, parece un nido. Ahora vamos a estar haciendo huevos en otro papel. Ustedes lo pueden recortar en sus hogares, pueden recortarlo en el salón. O mandar a cada niño a que recorte la cantidad de huevos que deseen. Bueno, la cantidad de huevos que nos dice. Para seguir las instrucciones. Para hacer un huevo, vamos a estar haciendo un ovalado. Como están viendo, de esa manera. No todos quedan iguales. Eso es lo que quiero dejarles saber a ustedes. Que ustedes lo van a hacer como a ustedes les salga, ¿verdad? Pero con mucho ánimo porque son para nuestros niños. Este último, ustedes van a hacer lo que ustedes quieran. Aquí las instrucciones dicen. Haz un círculo al que no sea igual. Yo voy a estar haciendo, en este caso, una torre de cuadrados. Y de igual manera, esto se les explica a los niños. Que solamente van a hacer un círculo en la que no tenga pareja. En la que no sea igual a las demás. Y nada, estas son nuestras actividades. Ustedes pueden hacer todas las que ustedes quieran. Si a ustedes se les ocurre otras ideas, también pueden, ¿verdad? Añadirlas o ponerlas a la parte de abajo, ¿verdad? Para que otras personas que les interese este video, pues, también puedan leer los comentarios que ustedes ponen. Y los puedan ellos aplicar a sus clases. Realmente, este tipo de actividad, la enseñanza que tiene es, básicamente, es seguir las instrucciones. Cuando terminen ellos de hacer las actividades y todas esas cosas. Ustedes lo van corrigiendo. O lo van corrigiendo en el momento con ellos, ¿verdad? Como a ustedes se les haga más fácil. En mi caso, como yo tengo pocos niños. Pues, a mí se me hace fácil estar con ellos en una mesa. Y ayudarlos. Y decirles, sí, no, está bien, está mal. Y así, ellos como que van siendo conscientes de que, ay, tengo que seguir instrucciones. Y cuando ya se termine eso. Entonces, se les dice, ¿qué tiene que ver eso con la clase que se va a estar hablando en el día de hoy? Por ejemplo, esos padres de Sansón tenían que seguir las instrucciones que le mandó el ángel. Que le mandó Dios a través del ángel. Porque si no seguían esas instrucciones, entonces ellos no iban a recibir esa bendición, ¿verdad? O no se iba a cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Que tenía en su vida, ¿verdad? A través de ese niño que les iba a dar. Y que es muy importante seguir las instrucciones. Porque cuando no seguimos las instrucciones, también hay consecuencias. Y así sucesivamente. Así que nada, espero que les haya gustado esta dinámica, ¿verdad? Como ya le digo, rompehielos. La puedan compartir a otras personas. Así que comparten el video a las personas que ustedes sepan que les puede ayudar esta actividad. Denle like si les gustó el video. Y nada, nos vemos para la próxima. Bye. Ponganle a mi lista de reproducción para ver más videos.